Hola amigos, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un video más. Mi nombre es Simón Gómez para aquellos que no me conocen. Si ese es el caso, los invito a que se suscriban, ya que tenemos muchísimos, muchísimos videos hablando sobre temas financieros, sobre todo tarjetas de crédito y adicionalmente recientemente llegamos a 20 mil suscriptores. Y la idea es, por supuesto, seguir creciendo. Entonces, si quieren ser parte de esto, están cordialmente bienvenidos. Los invito a que se suscriban. Recuerden, de todas formas, que yo no soy un asesor financiero y todo lo que digo en estos videos es netamente mi opinión personal. Bueno, ya se ha hablado de muchas tarjetas, de sus beneficios y demás. Hemos mencionado mucho el tema de protección de precios, garantía extendida y protección de compra en este canal. Pero a la vez me han dicho mucho cómo se accede a estos beneficios. Yo todavía no había accedido a ellos hasta que hace poco menos de un mes, inicié un reclamo por protección de precios, ya que encontré un artículo que compré en el último día sin IVA que hubo aquí en Colombia. Unos cuantos días después, por una diferencia de ciento ochenta y tanto mil pesos. Y resulta que no es tan fácil hacer esto como parece. O sea, no es difícil, simplemente es como medio tedioso. O sea, de todas formas, las franquicias. En este caso, esta compra la había hecho con mi tarjeta Visa Platinum Lightmails. Ya el proceso está cerrado, fue aprobado, todo bien. Ya me consignaron la plata, inclusive. Pero quería mostrarles más o menos cómo fue el proceso que yo tuve que pasar. Porque lo que les digo fue tedioso. Empezó el primero de julio. Creo que se cerró el 19 de julio. Y hasta el 27 de julio más o menos fue que me consignaron. Entonces todo duró un poquito menos de un mes. Entonces, en primer lugar, les voy a mostrar la lista de correos que la unidad de Visa, la protección de compras o la administración de Visa, beneficios Visa, como sea, que se llame la unidad que estaba manejando esto. La cantidad de correos que me mandaron. O sea, aquí no están incluidos los que yo mandé, simplemente los que me mandaron. Bueno, yo la verdad no mandé correos. Todo esto se hace a través de la página directamente de beneficios Visa. Pero bueno, este es el primer correo. Entonces, confirmación de apertura, solicitud, reclamo. Luego me mandan unos documentos, unos formatos de autorización. Luego envío de la documentación requerida. Creo que ahí fue que mandé unos primeros documentos. Luego vean aquí otros formularios. Luego aquí otros formatos. Aquí creo que esto es que recibieron la documentación. Luego aquí otros formatos que en verdad casi todos eran lo mismo, pero como un poco distintos. En verdad. Luego aquí me imagino que estará recepción de la documentación. Luego aquí nuevamente otros documentos. Luego aquí me imagino la recepción de los documentos. Y finalmente la aprobación. Y si ven las fechas van desde el primero de julio hasta el 19 de julio. Me pareció bastante. Me pareció bastante. No sé si es que yo estaba mandando la información mal o qué sé yo. Pero me pareció mucho. Me pareció mucho. Entonces, ¿qué hay que hacer para hacer uno de estos reclamos? Uno tiene que ir primero a la página de Visa, a la sección de beneficios. Si uno no está registrado, pues uno se registra y le piden a uno el documento de nacionalidad de uno, el número de la tarjeta y demás. Como ustedes pueden ver, aquí salen la Gold mía y la Platino. Ya ninguna activa. Simplemente todavía no he inscrito la Signature en este portal. Pero hola Simón, bienvenido al mundo Visa y bla, bla, bla. Entonces aquí estamos en Home. Simplemente Home. Acá dice certificados generados, reclamos creados, reclamos en proceso porque ya está cerrado ese reclamo. Estos certificados simplemente son porque yo generé para la garantía extendida de los productos. En verdad es muy sencillo. Uno simplemente con la factura de compra y demás pone el producto. Simplemente me parece más difícil este proceso de la protección de precio. Entonces esto es lo que les quería mostrar. Nos muestra reclamo cerrado. Y aquí nos sale la historia de este reclamo. Entonces fecha de compra 17 de junio del 2022. Fue un monitor LG. Este es el modelo. La diferencia de precio fue de 181 mil 200. O sea, no fue una diferencia así tan amplia, pero de todas maneras sí había diferencia. Y dije como, hey, ¿por qué no ver si funciona esto? Si a uno sí le dan la diferencia. Si efectivamente esto funciona y de qué manera funciona. ¿Será que lo abonan a mi tarjeta o me lo consignan en mi cuenta? Spoiler alert. Me lo consignaron en una cuenta y ya. Entonces vamos a ver qué es lo que pidieron. Entonces vean, esto me imagino que es como el equivalente a todos los correos que me mandaron. Entonces pendiente presentación de la documentación pendiente. Adjunta la documentación necesaria para que podamos revisar tu reclamo. La documentación debe enviarse dentro de los 90 días posteriores al incidente. Esperando verificación de la documentación recibida. O sea, a ello ya mandé documentación. En espera de envío de documentación solicitada al titular de la tarjeta. Me enviaron una nueva documentación. Pendiente de presentación de la documentación pendiente. Adjunta la documentación necesaria para que podamos revisar tu reclamo. La documentación debe enviarse dentro de los 90 días. Esperando verificación de documentación recibida. Y así sucesivamente. Vean, nuevamente en espera de verificación por parte del responsable. Es decir, me imagino que aquí ya aceptaron toda la documentación. Esperando verificación de la aseguradora. Documentación verificada y pendiente de aprobación por la compañía de seguros AIG. Reclamo cerrado. Que fue aprobado como ya les había dicho. Entonces, aquí la información sobre el incidente. Básicamente fecha de compra. Fecha cuando vi el anuncio. Ya el nuevo precio publicado. Que yo compré por 1.880.999. Y el nuevo precio anunciado era de 1.700.000, digamos. Diferencia 182.202. Moneda peso colombiano. Información bancaria donde me iban a consignar. Y bueno, y por acá los disclaimers que uno tiene que aceptar y demás. Y bueno, la página de beneficios no me deja mostrar como dónde es donde se sube el reclamo. Pero si nos vamos a leer los correos. Aquí nos dicen como qué es lo que hay que hacer. Como en caso tal de que alguien esté pasando por el mismo proceso. Entonces, este fue el primer correo de todos los que me mandaron. Entonces, a continuación le solicitamos que ingrese al portal de beneficios Visa. Y siga los pasos descriptos. Para, para, para adjuntar los documentos. Ok. Requeridos para procesar su reembolso. Entonces, iniciar sesión en la cuenta. Accese a editar perfil. Accese a editar perfil. Tus reclamos y reclamos pendientes de su documentación. Haga clic en adjuntar documento. Ahí sale el botón. Grandísima además. Por favor, tengan en cuenta que la documentación a los 90 días. Y ya. Y los primeros documentos que mandan son estos. Entonces, términos y condiciones de protección de precios. Esto es como la información que uno tiene que tener en cuenta y demás. Nada como que reenviar de ahí. Y aquí la información del reclamo. Aquí tiene, por supuesto, unos datos míos. Que no voy a dejar que se vean. Pero pues ahí muestra más o menos cómo se ve la información. Y esto es lo primero que uno manda. Junto con copia del documento nacional de identidad. Ya sea la cédula o el pasaporte. La factura de la compra original. Y un pantallazo que incluya la fecha de captura de cuando uno vio el nuevo anuncio del comercio. Donde uno haya visto el artículo que compró con el precio distinto. Eso es como lo primero que piden. Luego, en un siguiente correo dice. De acuerdo a su comunicación recibida al 0207-2022. Por favor, encuentre bajo las instrucciones y lista de documentos que solicitamos envíe para poder analizar su reclamo. La siguiente lista describe la documentación que deberá enviar dentro de los 90 días siguientes a la fecha del incidente. O sea que para el 30 de septiembre de 2022 ya lo tenía que tener enviado. Entonces, formulario de reclamo, formulario de transferencia electrónica de fondos, detalle del beneficio e información que necesita obtener sobre el beneficio que usted solicitó, checklist, lista de documentos necesarios. Entonces vean, aquí está el checklist. Copia del estado de cuenta del tarjeta Visa en donde aparezca el cargo que muestra la compra del producto. O sea, adicionalmente como una copia del extracto. Copia del recibo de la tienda en el cual se especifique la compra del producto reclamado. Copia del anuncio publicitario que muestra el nombre de la tienda, fecha de inscripción del artículo y el precio publicado del producto reclamado. Copia de su documento nacional de identidad. Lo que ya les había dicho, simplemente que pues fue en un correo adicional. Y vean los adjuntos. El formato de pago. O sea, de todas maneras hay que llenar mucho. Pues en esto uno no es que se demore tanto, sino que lo que les decía es tedioso. Luego aquí otro formulario de reclamo distinto. O sea, en verdad no sé por qué, pero pues esto ya se había llenado de alguna otra forma. Eso ya lo tenían ellos. Pero bueno, o sea, supongo que es de pronto para que uno se aburra del proceso y uno diga como Oye, no, tal vez no. Cuando no le llegue toda esta documentación. Simplemente no se esperaban que yo lo iba a hacer todo. Luego esto por si uno es persona jurídica. Yo no era persona jurídica, entonces esto no lo llené. Luego me llegó este otro correo. Nos gustaría informarle que debido a un nuevo proceso interno, cual no sé, la fecha promedio de respuesta se ha visto afectada y puede tomar más de lo habitual. Eso fue como el otro correo que me llegó. Entonces pues fue como, bueno, esperemos un poco más. Luego otro correo. Por favor, acepte esta carta como la confirmación de que hemos realizado la revisión inicial de su reclamo. Para poder continuar con este análisis, le solicitamos la información pendiente, formato de autorización de pago, formulario de reconocimiento como persona natural. Y eso ya lo había enviado, no? Pero pues bueno, ahí lo volvieron a enviar, pero el formato de pago creo que sí es el mismo. De pronto un poquito distinto. O sea, es otro. Mentira, sí, es otro formato de pago distinta. Y luego el formato de persona natural que no sé por qué no lo habían enviado antes. Entonces sí son documentos nuevos, no es que a mí me estuvieran faltando cosas y que me lo volvieran a reenviar y como, oiga, mándenos esto que le faltó. Yo la verdad pensaba que si era un poco el caso. Entonces luego el siguiente correo dice de acuerdo a su comunicación recibida al 0507 2022, por favor encuentre bajo las instrucciones y el estado de documentos que solicitamos. Algo más, o sea, para para qué? Entonces formulario de reclamo, formulario de transferencia electrónica. Todo esto ya lo había enviado y me lo volvieron a enviar. Vean que son los mismos documentos. Esto sí ya no sé por qué. Esto ya lo había enviado. Ahí sí, pues fue, no sé, culpa de ellos o que no se recibió. Ellos mismos creo yo que ya me habían dicho como ya hicimos la revisión inicial. Luego otro correo. Vean, nos gustaría informarle que había un nuevo proceso interno. Luego vean otra vez, por favor acepte esta carta como confirmación de que hemos realizado la revisión inicial de su reclamo. Para poder continuar con este análisis le solicitamos otra vez lo mismo. Ya lo había mandado. Luego otra vez, vean que todas las fechas son distintas. Es que no estoy releyendo el mismo correo una y otra vez. Debido a un nuevo proceso interno, bla, bla, bla. Luego, encuentre bajo las instrucciones y listado documentos. Y otra vez vuelven a mandarme la misma vaina, solo que ya no me dejaba subirlos. O sea, ya simplemente salía como el envío de documentación está enviado, mejor dicho. No me salía habilitado para subirlos nuevamente. Luego, por favor, acepte esta carta como confirmación de que recibimos el formulario y los documentos referentes a su reclamo. ¿Esto por qué no había llegado antes? No lo sé. Honestamente, que no lo sé. Y finalmente, el correo que todos estábamos esperando, ya el primero de tantos no sé cuántos fueron. Pero tenemos el agrado de comunicarle que con fecha 19.07.2022, su reclamo ha sido aprobado por un monto total de 181.202 pesos. Si dentro de los siguientes 15 días de la aprobación de su reclamo usted no recibió el depósito en su cuenta bancaria, por favor, responda a este correo para que posamos, gracias a quien escribió esto, verificar el estado de la transacción. Gracias por utilizar los beneficios de Visa. Y ese fue el cierre. O sea, en verdad, no es complicado. Solo es tedioso. Es tedioso que manden una y otra vez lo mismo y uno sea como... Pero si ya lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué? Las cédulas, sí me acuerdo que me la pidieron como tres veces y mandé el mismo documento como las tres veces. Y siempre era como... Por favor, su cédula. Nuevamente. No sé. No sé si no la agarraban, no la cogían. Un poco tedioso. No sé cómo sea con la franquicia Mastercard. Como pudieron ver, esto fue con la franquicia Visa. Pero se logró. Me abonaron los 181.000 pesos. Me robaron algún tiempo de la vida. Pero se pudo hacer. No sé qué tan claro haya sido este video. Me imagino que un poco raro, un poco confuso. Créanme, para mí el proceso fue bastante confuso. Pero es eso. No es complicado. Solo es como una burocracia. Ahí como interminable. Y nada, si yo hago más reclamos por ahí, créanme que se los estaré contando. Tan pronto los haga. Ojalá de una forma más organizada. Pero me parece que también fue por parte de Visa el Desorden. No solo fui yo. No me echen la culpa solo a mí. No, 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 señores. No voy a aceptar esto de su parte. Para nada. Amigos, no siendo más por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Chao. Chao.